Hoy es hora, y solución al pliego, 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 Por culpables españoles, estamos en las calles, queremos solución. ¡Ahora! 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 ¡Nunca de rodillas! ¡Nunca de rodillas! ¡Queremos solución! ¡Que el tiempo y es hora! ¡Queremos solución! ¡Que el tiempo y es hora! ¡Queremos solución! Telefónicos en las calles Por culpa de españoles Telefónicos en las calles